Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Piaica y me da mucho gusto volver a saludarlos a través de esta cámara. ¡Hola! El día de hoy quiero empezar este video mandándole un abrazo muy fuerte y con mucho cariño. ¡Suscríbete! 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 que enrede hacia arriba, y ahorita ya se está extendiendo, y ni qué decir de la rosa, que igual ya está creciendo bastante, pues bueno, ya nos vamos ahora sí, comadritas, ahorita nos vemos y atrépense, niños comadritas me regresé por la bolsa de mandado, compadritos ya iba yo bien abusada ay, y ni apagué la luz, miren, se me había olvidado apagarla, recuerden apagar su luz siempre que salgan de casa, miren amanecía despejada la cocina ay, que estaba yo buscando a la bolsa de mandado ya se me había olvidado la bolsa de mandado entonces, este, ¿cómo se llama? ya estaba yo muy trepada, muy muy allá y que me acuerdo, la bolsa pues ya me regresé, ya voy por ella y pues ya este, me vuelvo a trepar, me están esperando en la avenida, porque si no ¿en qué cargamos las cosas? pues ya andamos por aquí en el tianguis, miren qué bonito estaba el día del hoy, todo bien soleado este, el día estaba bien esplendoroso yo llegué derretida con el calor y bueno, pues estaba lloviendo cuántas cosas bonitas hay aquí gracias a Dios aquí ya estuvieron llegando las vacunas y bueno pues ya, este, la gente ya está como que más contenta se siente el ambiente hasta contento de que ya, este pues ya, ya, ya ya estamos superando eso, ¿verdad? y bueno miren, este los muebles miren qué bonitos también, este los chiles ahí venden cremas la ropita este venden, este la fruta las verduras ¿se acuerdan que les había yo enseñado el tianguis en otro día? y que estaba bien vacío bien triste bueno, pues ahora ya hay un poquito más de ambiente miren miren, este las verduras este todo lo que se puede encontrar aquí ay no yo me muero de antojo miren me hace falta una canasta como la de la señora quiero una canasta miren las blusas están re bonitas me hace falta una canastita para mi mandado los estambres me hace falta ¡Gracias! ¡Gracias! Compré un costal de tierra Mírenlo ahí está Pero ya vengo para acá Y ya resulta que no hay nadie Andan por allá, miren Entonces compré esta espadita A ver, tus zapatitos Enseñan A ver, párate allí Sí, está chilo ¿Están contentados? Sí Sí, ya quedó organizado Estas son las nuevas plantitas Que se unen a nuestra familia Esta semana Esta, algo me dijeron que era hindú O no sé qué Ajá, lo buscamos en internet Y dicen que se llama el bambú de la suerte Este es un coleo, la espada Que está por allá Y aquí la, este, y esta palmera enana Estas son las tres, cuatro plantitas Que compré esta semana Y la, este, y el costal de tierra Entonces, honey Estás grosera Quería grabar Quería grabar con ustedes Quería grabar Y bueno, pues lo buscamos en internet Y esta dice que se llama bambú de la suerte Ahorita voy a buscar las otras A ver qué tal Porque, pues no me confío mucho De lo que me dicen las vendedoras Porque, por ejemplo, los pensamientos A mí me dijeron No, que los pensamientos Son de poquita agua Eso nomás Echales cada ocho días agua Porque se ahoga muy rápido la raíz Y resulta que esa me pide Diario de tomar agua Entonces, este Si le hiciera Hubiera hecho caso a la vendedora Ya se me hubieran muerto Mis pensamientos Porque, este Porque, este Hubiera dicho Está triste, está triste Y no sé por qué Y no le hubiera yo echado agua Entonces, luego Luego que la veo triste Le echo agua Les digo que ahorita le falta Y luego, luego le echo agua Y, este, digo Ay, este, ¿cómo se llama? Si les hubiera Si les hubiera caso a la señora Me esperara hasta los ocho días Ya hasta la hubiera matado Entonces, siempre Busco en el internet Uso la opción de Google Lens Que tiene las cámaras de celular Casi todos los celulares Ya tienen la opción de Google Lens Y, este Busco la imagen en internet De la planta Y ya busco todos sus cuidados Que necesita y todo eso Para estar seguros De, este Ya, la que igual quiero trasplantar Son los claveles Porque la verdad Es así Veo que están un poco tristes De las De abajo Por eso traje la tierra Para trasplantarlos A una maceta más grande Porque, si ya los veo, este Tristes Tristes Ajá Como que les falta espacio Entonces, este Tiene Viene con mucho botón Tiene muchísimo botón Así Muchísimo botón Entonces, por eso Este Les digo que voy a podar Las hojas secas Y pues están abriendo nuevas hojas Y tiene mucho botón Pero sí La voy a trasplantar Porque sí No quiero que se vayan a secar Y bueno, pues Continuamos Ya llegamos Del Tianjis Hace un calor Súper, súper fuerte ¿Cómo están por allá En sus casitas? Aquí está todo lo que da Este Bueno, pues compramos Mira Aquí tengo todo lo que compramos Compré unos ajos Una bolsita de ajos Por 10 pesos Son dos cabezas Pero Es tiente grandote No sé si estuvo bien o estuvo mal Pero yo los compré Y este Y luego Compré Un kilo de ejotes Lo encontré A 25 pesos El kilo Miren Un kilo de ejotes Este Compré dos kilos De De chayote Porque voy a hacer una receta En la semana con chayotes Miren Sabrosa Este Compré Chile poblano Porque me quedé con ganas De más rajitas Con crema Este Compré Papa Dos kilos ¿Qué? Y compré Kilo y medio De De chile cuaresmeño Para las altas Amiguitas A mí me gusta comprar De chile cuaresmeño Kilo y medio De frutita Compré Dos kilos De mango Compré fresa Un kilo El mango estaba Dos kilos Treinta La fresa estaba Dos kilos Por sesenta pesos O un kilo Por treinta y cinco El aguacate Me salió A treinta pesos El kilo Y compré naranja Que fueron Dos kilos No Tres kilos Por veinticinco pesos Este Todavía no voy a comprar El mandado de tienda Porque esta semana Nos tocan vales de despensa Entonces Bueno Mi esposo Entonces Con eso vamos a ir a comprar El mandado El lunes Pero este ¿Cómo se llama? También compré Unas plantitas Ay no me resistí Compré unos platitos De barro Es que sabe más rica La comida Ahí en los platitos Van a decir Acabas de depurar Pero miren Que bonitos están Miren Para la sopita De fideo Para un bistec Con papas Miren Cabroso O sea Este Solamente Aparte pues que Este Ay no Prefiero deshacerme Ahorita estoy en el punto De deshacerme De la vajilla De vidrio Y quedarme con los de barro Porque Ay quede enamorada Y bueno Este Pues si Este Eso es lo que compré Y unas plantitas Compré un colio Y dos palmeritas Enanas Este Porque voy a Las voy a colocar Aquí en la casa Porque aquí Ya en la sala Ya no tengo palmeritas Ya las saqué al patio Como les había enseñado Que estaban muy grandes Y mi espacio Ya no está tan grande Entonces Las compré Chiquitas Unas palmeritas Chiquitas ¿Qué mi amor? ¿Qué les fresas? Sí ¿Dónde estás? ¿Qué les fresitas? Ahorita te las desinfecto Hay que lavar Y este Y si Este Ya nada más Al ratito Voy a esperar a mi esposo Tal vez me anime A ir por él A su trabajo Tengo ganas De caminar un poquito Y bueno Y pues los zapatos Que les compré a mis niños Eso compré Ya no compré más fruta Porque mi cuñada Está empezando a vender Este Despensas Y me dijo que Este La despensa estaba en 130 Y traía un kilo de plátano Un kilo de Cuidado Un kilo de plátano Un kilo de manzana Un kilo de naranja Este Una piña Una papaya Y ya no me acuerdo Qué más Ah Si ya dije manzana No me acuerdo Pero eso es lo que trae Este Entonces con eso Pues ya Este Con lo que ya compré Pues ya aguantamos Toda la semana Con fruta y verduras Fíjense que carnes Todavía tengo Tres charolas de carne De pollo En el refrigerador Entonces ahorita No voy a comprar carne Quiero hacer Tengo todavía Pollo Tres charolas de pollo Y tengo este Nopales en mi refrigerador Que me sobraron De la semana pasada Voy a estar haciendo misiotes Se me antojaron Hacer unos misiotes Entonces Este Los voy a hacer Yo creo que mañana Y les paso la receta Y cuando tengo Herta fresa Voy a hacer una Una ¿Cómo se llama? Una agüita Digo Una gelatina de fresa natural Me antoja mucho Este Porque miren Todavía tengo un kilo aquí Y este estaba bien barato Y me la traje Pero resulta que en el refri Todavía me sobró Un kilo De fresa Entonces Ya tengo dos kilos Pero pues estaba bien barata La fresa Ah no Estoy exagerando Nomás tengo como medio Como medio kilito de fresa Y el kilo que está ahí Es como kilo y medio Entonces voy a hacer Un postrecito Y este Y todavía tengo igual Un brócoli Y poquita papaya Y un brócoli hasta abajo Un chiquito Y entonces Este Voy a hacer Este Los misiotitos Con los palitos Este No huevo no traje Hijo Voy a hacer carnita de puerco Ah me gusta Y este Ah porque igual Ayer puse a descongelar En la noche Para que vaya a amanecer A descongelada Un canito Esta que es carne de puerco Es pierna de cerdo Con hueso Es un kilo Está en ahorrar Hasta 50 el kilo Entonces me lo traje Y este Voy a hacer Voy a hornear La voy a hornear Déjala voy a meter al horno Con unas papitas Con brócoli Mantequilla Mostaza Y pues que se hornea ahí Y eso vamos a cenar al ratito Y yo creo que otro espagueti Y pues ya mañana Hago los misiotes Que esos me van a durar Dos días Para dos días Y bueno pues así Hasta que el reporte Yo creo que no les voy a grabar Esas comidas ahorita Porque bueno Si los voy a grabar Pero se los dejo para otro video En el próximo No se lo pierdan Buenos días Comadritas Compadritas Como amanecieron Buenos días Dicen por allá mis niños Mírenlos Por acá están Ya están aquí comiendo Ellos ya empezaron A desayunar Mira Se los voy a mostrar Buenos días Ani Buenos días Como amaneciste Que bueno hija Que estas desayunando Comila Comila Y tu hijo Buenos días Andale carnita Queso Papitas Aguacates Y tomate Y tu sopita De espinacas Con letras Ok Y tu lechita De fresa No Ay que sabroso Come Milán Igual nosotros Vamos a estar comiendo Eso ya Verdad Flaco Si Si Canta mis atentotes Comadritas Compadritas Porque miren Aquí me cabe Todo el este El como se llama Un solo platillo Para Para todos Este es un plato Aquí mismo le echo Las papas Le echo El nopal Y este Como se llama Y aquí se coce Lo de todos Miren Bueno lo de un platillo Si uno de todos Ya se sirve Y me sigo con otro platillo Esta bien práctico Este Lo compre de oferta En Aurera Me costo 75 pesos Estoy bien contenta Porque es Como le llaman Es un won Grandotote Bien está Altote y grandotote Vamos a desayunar Nosotros En la mesita De centro ¿Ve la Flaco? Si Porque como les digo Hoy domingo Es día de darnos el día Pues nada más Es medio recoger la casita Para que no quede Con tanto trique Y ahora si vamos A disfrutar Del desayuno Mis hijos Andan por allá Comiendo Yo si los mandé Al comedor Pero nosotros Ya nos venimos A desayunar Aquí Miren Aquí está el Flaco Ya poniendo la serie ¿Verdad? Si Estamos viendo Le digo que Somos medios nerds Nos gustan los superhéroes Entonces vamos a ver la serie Y vamos a sentarnos Aquí a desayunar Miren Ya está aquí mi plato Miren Tengo Quesadilla Miren Este es queso derretido Miren Ay que rico Es quesadilla Con todo Miren Este es puro quesito Derretido Derretido Papitas Nopalito Tarnita Tomate Aguacatito Mi sopita Con espinacas Y pues la verdad Hoy no vamos a desayunar Tan saludable Este es el plato De mi flaco ¿Verdad? Si así es Y hoy no vamos a desayunar Tarnita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.